Tengo un problema con mi hija, con unos venezolanos que se portan en la esquina de Telecom, porque mi hija no quiso coger el mototaxista ahí, el muchacho sacó un cuchillo y la amenazó, porque realmente no queremos nosotros coger un servicio de ellos, tenemos que salir amenazados por una situación de eso. Y realmente yo solicité la ayuda, he tratado de buscar el secretario de gobierno, el alcalde, fuiste a la estación de policía, realmente, supuestamente le salen de las manos. Entonces, ¿qué autoridad tenemos en Ocaña? Estamos desamparados, no hay nadie, absolutamente nadie, que ponga en control sobre este caso, de verdad, lástima Ocaña. O sea, nos vamos a referir al poema que dice, adiós Ocaña, adiós, irnos y dejar a nuestra ciudad donde crecimos, estudiamos, tuvimos nuestra familia, nuestros hijos, y abandonarlos simplemente por esa gente que llega a destruir y acabar con Ocaña. Y quieren realmente ellos desplazarnos a nosotros en nuestra ciudad, de verdad, pobre Ocaña.